¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Aquí Mayden107 en un nuevo video para el canal y si ya estoy de regreso a su voluntad, ¿dónde estoy? Ahorita mismo les explico, pero primero vamos a conseguir estos regalos que nos da el juego, así que vamos a dar en, lo que diga ahí, no me importa, a ver, vamos a ver, 2 free, ok, aún puedo tirar dos veces, así que vamos, ¿qué? ¿en dónde está? Oh sí, a ver, vamos a ver qué nos da esto, no quiero el skin, tampoco granadas, ya tengo, bueno, vamos a usar el otro gratis que tenemos y que sean monedas, ah, 10 monedas, eso está bien, bueno, así que vamos a una partida ahora mismo y sí, ok, comenzar batalla ¿en qué iremos? ¿en qué iremos? pues yo creo que estaría bien en aquí, ¿qué más? a Jardín Celestial en equipos vamos a esperar que cargue y ahora les voy a explicar en dónde he estado todo este tiempo, estos 3 meses sin subir video, casi 4 meses y no estoy mal, ok vamos a ir a por este, pues lo que he estado haciendo es en estos 3 meses es trabajar, o sea, he aprovechado las vacaciones para conseguir un trabajo y así gané un poquito de dinero, para mí mismo, lógicamente sí es lo que he estado haciendo, trabajando y sobre las series del canal que estaba subiendo, que era Minecraft, un survival normal este, sigue ahí, no se preocupen, esta vez no lo borraré y seguiré lo seguiré subiendo y el mundo nos ha borrado, ¿en qué capítulo nos quedamos? si no estoy mal en el 2 o el 3 la verdad no recuerdo el caso, uy el caso es que sigue ahí y podremos continuar vamos por munición que ya no tengo no, nada si tengo pero igual rayos, no puedo matar a nadie bueno, este sobre Minecraft yo creo que la serie está bien intentaré hacer cortitos que lo seguiré haciendo y muérete de una vez no, malditos placeres como, a ver, ¿qué es? hechizo de rayo de helado lol a ver vamos a matarlo a ver, por el momento por el momento vamos ganando esta partida eso me gusta a ver, a ver, a ver es que este cuate no se quiere morir muere ahí está doble muerte rayos con que mató cañón de energía sola bueno, en cuanto a One Beach yo creo que sigue subiendo los videos pero es que con el perfil que he estado usando lo he dejado muy abandonado han habido aproximadamente 3 actualizaciones y no estoy mal y ni siquiera sé que es lo que hay de nuevo hay tropas nuevas opciones nuevas un montón de cosas que la verdad sí me he perdido durante estos este tiempo a ver tú te mueres tú te mueres y si este es compañero utilizar es una torreta muere 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 ahí está ah reyes estoy a punto de morir bueno este si les digo me he perdido un montón de cosas en One Beach ya ni sé cómo jugar la verdad bueno ya ganamos 23 a 22 muertes que no me maten que no me maten si no va a ser empate no es empate maten a alguien vale que eso no vamos a ganar puntos menos 2 bueno este bueno se lo voy a seguir jugando voy a seguir jugando One Beach porque o sea ya va siendo parte del canal y necesitamos subir más contenido o sea más variedad del canal necesito también ver creo que subir este juego aquí no le gusta Pixel Gun ahora te mueres tú nada me mataron a ver dónde está odio tu magia ahí está tiro a la cabeza el caso que más se va diciendo era One Beach Pixel Gun que ahora lo quiero subir ya que soy de un nivel alto y pues así podemos tener unas partidas más emocionantes y a ver tenemos a Minecraft también lógicamente pensaba subir unos juegos así cortitos ya sean simples un ejemplo es el lagario pero ya pasó de moda así que vamos a subir otra cosa juegos simples que no requieran de mucho tiempo no es amigo ah ya lo mataron ahora vamos a buscar otro asistencia la torreta es nuestra ah no ya luego el quien me estaba disparando bombardero de juguete vamos a subir aquí arriba de esta flor aquí campeando con nuestro francotirador no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas me lo ganaron ok bueno no te muevas ahí va directo no te muevas otra vez me lleva la que te trajo bueno vamos para allá tenemos una torreta aquí que bien que bien que bien creo que me están disparando utilizar a fuerzas bien bien vamos bien no con que me mataron ahora a un lanzacuentes ok que iba diciendo oh si juegos simples y sencillos a ver vamos a matar este bien ahora si vamos ganando vamos a ver los puntos solo 6 muertes 2 que ese loco lleva 13 bueno también este juego no lo he jugado apenas lo instalé si no estoy mal dos semanas y tenía guardada mi partida o sea todo mi progreso y todo todo lo que había comprado no tenía guardado y es por eso que soy nivel que 21 creo no estos locos me van a me matan de volada a ver vamos a hacer el cañón de energía solar muere donde está ahí está muerto lobole esa cosa baja mucho a rayos ah esa está buena estrella muerta si 5 4 3 2 a ver vamos a ver esto es lo que se va a llevar 4 monedas y lo voy a llevar como una o dos a ver una moneda bueno vamos a otra partida y bueno este uy perdón eh que más que más que más no 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 muere 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 lol que es esa cosa ah este oh si 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 así como los cortitos de minecraft pensaba subir pensaba subir una miniserie no muy seguida no muy seguida eso si no se los prometo porque va a requerir un poco de trabajo ya que los cortitos en minecraft son un poco fáciles pero a la vez son difíciles de hacer algunos efectos porque es un teléfono android y no es como en computadora en minecraft que puedes usar este uy que puedes usar este comandos para hacer algunos cuantos efectos así como supongo que si conocen a killer creeper que hace sus videos con muy buenos efectos los hace con comandos y la verdad este minecraft no tiene comandos y aparte no los efectos no serían tan buenos y es por eso que quiero hacer algo pero van a tardar mucho porque va a ser difícil editarlos lol esa granada tu que quieres tu que quieres granada ayuda esto se va a descontrolar ay ya lo voy a matar oh que son esas cosas muere 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 no ok ok esto se va a descontrolar oh tiro la cabeza no este no es muere ah maldito lanzallamas lol otra muerte ah me mató con la z asesina a ver vamos a ver si ah genial no te muevas no lo mate no no lo mate no nos van ganando 23 16 voy a perder este puntos de victoria oh este es amigo ah no vamos ganando soy el equipo rojo oh no no esperen soy el azul que estoy diciendo tiralo a la cabeza vamos a subir aquí no más arriba aquí está bien en la florecita no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas me están disparando ayuda me mataron ahora tú muere 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 maldición soy muy noob ya nos ganaron 33 no derrota cuánto perdimos bueno menos 2 no está tan mal bueno eso aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado este video de pixel esta partida que ha sido bastante bien una victoria y una derrota ahorita no quiero esto espero les haya gustado como siempre dar like suscribirse comentar y bueno este habrá algunas sorpresas en el canal y estaré un poquito más activo yo creo que eso es todo así nos vemos en otro video y adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.